El recorrido por el museo continúa por la sala de las culturas de la época clásica del 200 después de Cristo al 900. Y empezamos por una transición entre la Olmeca, en los pueblos mayas, en las zonas arqueológicas mayas de Belice, se han localizado muchas piezas de jade. Algunas reproducciones de lo que están en el Museo Británico o en el Museo de Belmopan, capital de Belice, las exponemos aquí como esta gigantesca piedra que representa al Quimichahau, el dios solar, encontrado en un sitio arqueológico que se llama Altunjá. Altunjá. Territorio maya, Hopán, Honduras. Una perla de jade en una concha espóndilus, que es a la vez esta que está representada en uno de los templos más emblemáticos de Copán, el templo Rosalila. Una orejera. Otra figurilla dentro de una concha espóndilus. De Honduras nos vamos a los altos de Guatemala, a la zona montañosa de Guatemala, en donde encontramos esta placa de aproximadamente 12 centímetros de ancho y 10 de alto. En Nebach, esta otra figura pectoral, o figurillas de seres humanos estilizadas como este viejito o esta señora con su cántano. En Guatemala nos vamos a las zonas arqueológicas más interesantes que están en el norte, como son Tical, de donde proviene esta maravillosa máscara. De jade y espóndilus, perteneciente a un gobernante de aproximadamente del 700 después de Cristo, o estos vasos en cuentas de jade. Ya en territorio mexicano vamos a conocer algunas de las máscaras localizadas en el sitio arqueológico de Calakmul. Calakmul, en la reserva de la biosfera de Calakmul, ubicada en el sur de Campeche. Y bueno, ahora nos vamos con uno de los más importantes personajes de la historia de los mayas, y se relaciona con Palenque. Tenemos su collar, su pectoral, que originalmente cuando se encontraron en 1960 y... No recuerdo, 60 y tantos. Se encontró así. Las teselas despegadas sobre lo que fue el rostro de este personaje conocido como Pakal. En cuya tumba se encontraron estas joyas también. Brazaletes, anillos, en ambas manos. Sobre su vientre esta figurilla del dios solar. Un cubo, una esfera, en sus pies, otra referencia del dios solar, en su frente, una figurilla que no se ha podido precisar. Y luego en su vientre esta mascarita con estos colgantes. Como nos hemos dado cuenta, los mayas tienen presencia en Belize, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador también. Y en la costa norte, perdón, en la península de Yucatán, hacia la costa norte del Caribe. De donde proceden estas piezas. Esta localizada en el cenote de Chichén Itzá. ¡Gracias! ¡Gracias!